Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola país, bienvenidos, ¿cómo va Elio? Buenas Cholo, ¿cómo va? Bien, bárbaro ¿Cómo fue tu 25 de mayo? Muy lindo, un festejo diferente Estuve en Rally Co, en La Pampa En el colegio agropecuario de Rally Co Un colegio lindísimo Yo la verdad que no lo conocía 30, 40 años ya Sí, en el 71 Ah, mirá, 40 años Exactamente, 40 años O sea, allí festejamos el 25 de mayo Los chicos nos recibieron con empanadas hechas por ellos Locro, budín de pan con dulce de leche, casero La verdad que impresionante Y me encantó como estudian los chicos ahí Bueno, vos más que nadie lo conocerás Yo estuve, hice eso mismo en Tierra del Fuego Exacto, o sea, a la mañana tienen la currícula normal Y después a la tarde todas las prácticas de campo A laburar, exactamente Huerta, conejos, chanchos, vacas, tambo De todo Tambo Tambo, allí estuve, en el tambo Es cierto lo que me contaron A ver, cómo ¿Es cierto lo que comentaron? ¿Qué? ¿Qué te comentaron? Te ordeñaste Es verdad ¿Sí? Es verdad, ordeñé ¿Cómo te salió? Muy bien ¿Sí? Muy bien ¿Se puede ver ahí? Sí, ya después lo van a poder ver Sí, claro Comenzamos, hombres de campo Los delegados de la sociedad rural argentina De todo el país se reunieron en Potrero de los Funes Y analizaron la actualidad del sector La situación del trigo es la principal preocupación Nos visita Marcelo Rojas Panelo Dedica su vida a su profesión de veterinario Y además actúa en la vida pública En la búsqueda de soluciones Está organizando un seminario en Azul, su ciudad A semanas de la siembra del trigo y la cebada ¿Caerán las lluvias suficientes para una buena humedad? ¿Será un invierno duro? La respuesta las trae Anthony Dean El director de Weatherwise Argentina Festejamos el 25 de mayo en Rally Cola, Pampa La fecha coincidió con la celebración de los 40 años del Colegio Agropecuario Sostenido por la Sociedad Rural Argentina Afirman que una verdadera lucha contra el hambre Implica el aporte de una dieta variada Nos visita el ingeniero agrónomo Mariano Vinograd El presidente de 5 al día Año electoral inexorable Toda otra semana hablando De lo que va a ocurrir en octubre Y no hay demasiadas novedades Por un lado el oficialismo está firme En su intención de voto Sin demasiados cambios, no se mueve el bote El tema es la oposición La oposición en realidad ha cambiado mucho, muy pocas semanas La candidatura del centro a la derecha Que esperaban que fuera Macri con Denarváez aliado Ya no existe La de la izquierda con Pino ya no existe Alfonsín que ahora sorprendentemente Lejos de su aliado natural, el socialismo Y Margarita Stolbiser Bueno, se ha volcado hacia Denarváez Lo cual ha significado que aquella coalición De izquierda o de centroizquierda progresista Le dé la espalda Y mucha gente Ve bien alianzas estratégicas para ganar Y otros les recuerda la alianza Que es una palabra negra En la vida política argentina Por lo tanto Pasan los días Y no está nada claro Para las elecciones de octubre Sobre todo en la oposición Hola Quería contarles que criar animales Es una tarea muy dura En la que trabaja mucha gente Hola Yo soy Cintia La hija de Horacio Y me encargo que las condiciones de los animales Sean las mejores Soy un novio de Cintia Y trabajo almacenando la carne Y controlando estrictamente la cadena de frío Así que conociendo a mi hermano Yo la llevo a todos los argentinos En tiempo y forma ¿Qué tal? Soy la cuñada de Diego Y desde hace años Controlo la calidad de cada corte Que llega a tu casa Ella era Graciela Mi tía Y muchas personas como ella Hacen que millones de argentinos Podamos disfrutar de la mejor carne del mundo Yo que parentesco tengo con este Que lo tengo de hijo Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna Por eso, con políticas a largo plazo Vamos a tener más carne Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Estampillas de Ahorro San Luis Una nueva forma de ahorro Con el respaldo de la provincia mejor administrada del país Adquirirlas en cualquier parte de Argentina En www.estampillasdeahorro.sanluis.gov.ar Pensá en tu futuro Pensá en crecer Estampillas de Ahorro San Luis En San Luis Ahorrar es posible El crecimiento de la industria quina Genera desarrollo y miles de empleos La calidad de nuestros caballos Es reconocida en todo el mundo Bien, y aquí seguimos Acompañándote Como todos los sábados por la mañana Aquí en América 24 En Hombres de Campo Quedate ahí que tenemos un programa muy lindo por delante Pero queremos recomendarte hoy 12 del mediodía La cita es en AM550 En Radio Colonia Allí tenés Hombres de Campo Radio Con Félix San Martino Los temas que se tratarán en el día de hoy Hablarán con el diputado Héctor Totiflores Fundador de la cooperativa La Juanita Sobre la acción social que lleva adelante Y también la comercialización de maíz Las licencias de exportación Y precios en el mercado de granos Todo esto en AM550 Radio Colonia De la mano de Félix San Martino A las 12 del mediodía Ahora queremos contarte Carlos Grondona Estuvo en San Luis En Potrero de los Funes Allí se realizó la reunión De delegados de la Sociedad Rural Argentina Estuvieron todos conversando Sobre el sector Y allí también Estuvieron periodistas invitados Como Clara Marinho Gerardo Rosín Y Matías Longoni Ellos dieron su visión Sobre el medio Y el campo Estamos en Potrero de los Funes En la reunión anual de delegados De la Sociedad Rural Argentina Se analizó la situación del campo En el marco del año electoral Tenemos derecho a soñar Tenemos derecho a pensar diferente Y estos sueños Se pueden realizar Se pueden realizar Bueno Bienvenidos a San Luis Nosotros nos reunimos Todos los delegados De todo el país A distintas regiones Son alrededor de 200 delegados Nos reunimos dos veces por año Todos más allá de las reuniones zonales Que se hacen durante el año Para cambiar ideas Pulsar un poco la marcha De nuestro sector La marcha de las instituciones En el país Y un poco Cambiar ideas Sobre nuestro sistema De conducción Nuestro sistema interno De trabajo Este es un año muy particular Hay una inquietud muy generalizada Que trasciende Es transversal A todas las regiones Que son para el sector Los problemas de comercialización Las retenciones Y los problemas de comercialización De granos La caída del stock de haciendas Son los problemas fundamentales Del sector Yo soy de la zona Del Realicó Provincia de La Pampa Donde después de las buenas lluvias Que tuvimos A partir del 20 de diciembre Entraron a mejorar Tenemos los problemas De que bueno Las pasturas que teníamos Las perdimos todas Estamos en plena recomposición De pasturas Lo más grave Para nosotros Por la región nuestra Es el precio Del trigo Que no tiene precio Entonces eso Complica No le permite No le permite hacer Un caflon financiero A sus productores Para poder producir más Y la ganadería Que no abre Las exportaciones Lo más rápido posible Porque bueno Hemos caído del 2005 A la fecha En lo que es Nivel de exportación Y yo veo Que por ahí La ganadería Los productores Medio que se sienten A desgano Y dicen No, para qué vamos a comprar Tanta cantidad de cabezas De ganado Si no sabemos Qué futuro tenemos Por delante Yo soy del sur De Santa Fe Y estoy como delegado Por Caférata Que es una localidad Que está muy próxima A Venado Tuerto Los principales problemas Que se nos presentan Están relacionados Con la comercialización Básicamente El cultivo de trigo Que prácticamente Hay un altísimo porcentaje Del trigo De la cosecha pasada Que no se ha podido Comercializar Aún permanece En los campos Bueno Es lo que supo conseguir Este gobierno Con la intervención Ya todos sabemos Lo que pasa Con el tema de los ROE Y el subsidio De los molinos Que además No le paga Para que tengan plata Para poder comprar Con lo cual Los productores Hay productores Que tienen trigo De esta cosecha Y les queda algo Todavía de la anterior Así que Hay un desánimo general Por la siembra De trigo Por un tema político No por el tema De producir Gracias a Dios Las lluvias Llenaron los perfiles Y a eso se debe La gran siembra De cebada Entre que crias Un ternero En que crias Una ternera Para que llegue A ser madre Y llegue El producto De ella A la gondola Pasan entre 4 o 5 años Entonces La previsibilidad Va a estar dada Por algún tipo De ley Como ocurrió Con el vino Un plan estratégico En el cual Consensuado entre todos Le dé previsibilidad Al negocio ¿Por qué digo esto? Porque en la medida En que la actividad Siga Estando al arbitrio Del funcionario De turno Que hoy podrá ser Moreno Mañana será otro Y siempre ha habido Alguien que haya estado Haciendo toqueteos En la actividad Es muy difícil Que haya reinversión Y que la actividad crezca Soy productor de corrientes Y bueno Nosotros somos Una provincia Eminentemente creadora Tenemos más de 5 millones De cabezas de ganado En nuestra provincia Y estamos viviendo Estos momentos Tan paradójicos De excelentes precios Y pésimas políticas Agropecuarias Lo uno Consecuencia del otro Y tenemos Como principal Preocupación Digamos El poder construir Certidumbre Y seguridad jurídica Para que estos precios Se queden Como consecuencia De una política Pública Positiva Y no como ahora Que es la consecuencia De que falten Más de 11 millones De cabezas Calle angosta Calle angosta Si me agarran Laderan los chocos Tum, tum, tum ¿Quién ella está? O los picos La tonada Calle angosta Calle angosta La deona Veré la zona La cinta 625 Dio en muchos sentidos Desde la cuestión Discursiva Desde la cuestión De cómo te presentaste A la sociedad La posibilidad De barajar Y dar de nuevo Entonces es el momento De Adami ¿Qué quieren contarle Al país que ustedes son? Cuando termina De alguna manera Con el triunfo Del sector agropecuario En el gobierno Tomaron Conciencia Y dijeron Las elecciones Legislativas Las perdimos Por dos razones Primero Por culpa De los medios De comunicación Y segundo Por culpa De los sectores Agropecuarios Clara El campo Tuvo su gran momento Político Y mediático En el 2008 Hoy la situación Cambió ¿Qué crees que pasó? Bueno Pensar que El campo Iba a poder Mantener Permanentemente Esa exposición Tan intensa Desde el punto de vista De los medios De comunicación Y también Tan intensa Desde el punto de vista De la agenda Política Tanto económica Como política Es muy difícil Vos sabés que En la Argentina Da la sensación De que cada 15 días Un tema Canibaliza al otro Así que Que el campo Haya de alguna manera Desaparecido De la primera plana Yo te diría Que es casi normal Al mismo tiempo Han ocurrido No sé En la mesa de enlace Que había creado Una mística También hubo fisuras Eso contribuyó También A que El tema del campo Saliera De la atención Pública Y después Nos fueron pasando Muchas cosas La muerte de Kirchner Que cambia El panorama político Sigue nuevamente El tema de la inflación La situación del campo Es buena en términos económicos Mala en términos Políticos Es buena en términos económicos Porque es innegable Que los precios Y la rentabilidad De las diferentes Explotaciones Pampianas Es adecuada Y está exagerada En algunas Producciones Y políticamente retirada Porque no se discute Nada La verdad que se necesitan Discutir política pública Y sería bueno Que los candidatos Estén pensando en eso Porque hay que atemperar Tanto los buenos años Como los malos años Bueno, allí Allí lo veíamos a los amigos Disertar A Gerardo Y a Clarita Mariño Y estamos con Marcelo Rojas Panelo Hombre de azul ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento De haber invitado al programa Y tratando de que El campo Vande bien Y luchando Desde Desde lo que yo puedo hacer Para tratar de Van a hacer una reunión Interesante En la zona Para el 30 de junio El 30 de junio Hacemos junto Con la Rural Argentina Una reunión en azul Un seminario Al cual invitamos Al licenciado Juan Liach Que creo que Es un poco Haberlo conseguido Que vaya azul Me costó Porque es una persona Sumamente ocupada Y van también Diputados nacionales De la Comisión de Agricultura Bueno Va a hablar también El presidente de la Rural Vilcati Así que Eso es abierto A todos los productores De la zona No solamente Para los de la Rural Argentina Sino Lo hicimos abierto A todos los productores De la zona Y espero Que sea algo muy bueno Y que no termine mal Como la que organizé El año pasado El año pasado Fue el ataque Con huevazos A De Angeli ¿No? Sí Organicé yo también La reunión esa De la cadena de la carne Había problemas gremiales ¿No? Sí Y el día anterior Se me apareció Una patota sindical De la contra Diciendo Bueno Que el día siguiente Iban a hacer Lo que terminaron Haciendo Que vinieron de todos lados Como 40 personas Y lo agarraron Con De Angeli Que fue el último En llegar Todos estábamos adentro En la charla Y él llegó tarde Se demoró Y lo agarraron Y lo agarraron Y lo agarraron solo Marcelo ¿Cuál es la preocupación Común O la inquietud común De la gente De los productores De tu zona? Sí Hoy Tal vez La gente Está viendo De que Los precios Son buenos ¿No? De que La gente en común Estoy hablando ¿No? Los precios agrícolas Son buenos Los precios ganaderos Son buenos Pero la inquietud Creo que Para mí Desde el punto de vista Como veterinario Son dos cosas La ganadería Hoy está pasando Un buen momento Pero A consecuencia Del desastre Que pasó Los que quedaron Tienen un buen momento Los que quedaron en pie Pero Los que quedaron en pie Exactamente O muchos que quedaron Con la mitad De las vacas Que la tenían ¿No? Eso la gente No lo sabe Entonces cree que Hoy la carne vale Y sí Estamos todos dejados Pero no Mucha gente quedó En el camino Y estamos diciendo El que terminó vendiendo Vacas a 400 pesos Nunca más pudo Reponerla Nunca más Hoy es imposible Las puede reponer Y mucha gente cree Que esta liquidación Pasó porque la gente Se pasó a la soja Está bien La soja aumentó En su área De siembra Pero hay campos ganaderos Donde es imposible Sembrar soja Yo trabajo en Buratovich Al sur de Bahía Blanca Y anda Puro monte Anda a poner soja Y campo no da Ahí nada más que vacas O en la pampa Hay muchas zonas Eso la gente Cree que La liquidación Fue porque se pasaron Las hojas Y no es así Y la otra preocupación Que yo tengo Es por qué Se ha creado Este odio Contra el campo Cuando somos Una producción Como cualquier otra Producción del país Que lucha Porque el país Vaya adelante No voy a decir Que somos los héroes Ni nada Son otras personas Los que hicieron La constitución En 1853 Posiblemente Sean los héroes Que nos olvidamos La constitución Pero el campo Es una producción Más Como producir Autos Como producir Jabón ¿Por qué se odia Tenemos una inundación Que arrasó todo? En mi casa Tuve un metro cincuenta De agua Arrasó todos los campos Después hemos pasado Por periodos de sequía Heladas Como en el 2007 El 15 de noviembre 15 de noviembre 7 bajo cero En azul 15 de noviembre Que pueden tener Los que noviembre 20 de noviembre 20 de noviembre 20 de noviembre Que están con los números Muy finitos O en Colorado Por supuesto Y con la ganadería Pasó Con el desastre De los precios ganaderos Que no valían nada Mucha gente Que si tenía que vender Yo que sé 30 vacas Para vivir Para pagar los gastos Del mes esos años tenía que vender el doble o el triple, entonces así empezó la liquidación y después también me acuerdo una anécdota de hace muchos años ir caminando por Buenos Aires y de repente veo un coso de peluche, un ternero y veo el precio del muñequito y yo que increíble el muñeco es más caro que un ternero de verdad porque no se compra un ternero de verdad y se lo llevan a su casa mucho mejor era así, eso pasó en la Argentina y lo vi, en 30 y pico de años veterinario lo he visto Yo creo que, Marcelo, creo que el conflicto con el campo para una cosa sirvió, es para que la gente tome conciencia y conozca en realidad cómo es el trabajo del campo de la mayoría de la gente ahora se sabe en la ciudad Sí, se sabe en la ciudad pero ha venido como un rebrote del gobierno a ponernos otra vez como los avaros los codiciosos que lo que queremos es más cada vez más cuando uno produce algo y quiere ganar como cualquier producción Marcelo, que vaya todo bien el 30 Bueno, ojalá que sí sin problemas Y la invitación es para todos para todos los que quieran Todo, todo, todo y creo que tener a una persona como Liach que es sumamente ocupada Un economista muy reconocido economista, sociólogo, educativo, educador Muy, muy reconocido Que pueda ir que vaya a Azul Yo creo que si no lo aprovechamos los de la zona que no vienen a Buenos Aires Bueno, espero que lo aprovechen y que vayan ese día ¿Dónde va a ser el lugar? El lugar va a ser un lugar que nos cedió la Municipalidad de Azul La Municipalidad nos ha ayudado muchísimo en todo esto Que está ahí al lado del balneario de Azul Es un lugar muy lindo Bueno, el 30 de junio El 30 de junio Los espera a ustedes Si pueden ir Gracias Marcelo No, gracias a ustedes Marcelo Rojas Panelo Veterinario estuvo aquí en Hombres del Campo La librita del trabajador rural es la única herramienta para combatir la informalidad en el sector rural Solo los trabajadores en blanco acceden a una obra social al seguro de desempleo y a todos los beneficios que otorga la seguridad social Un trabajador rural registrado en el Renatre es un trabajador con derechos Renatre Somos el campo La tecnología que se usa en el campo Hoy hasta es con satélites y para poder sembrar para poder descubrir la humedad o la falta de agua que tiene un terreno se usan satélites y las sembradoras automáticamente van reaccionando a esa distinta capacidad del suelo ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sector inclusive de mayor tecnología que muchos otros sectores inclusive que el sector industrial y por lo tanto cualquier actividad que se haga en contra del mismo realmente redunda en contra del país Bien, y estamos aquí con Mariano Winograd él es ingeniero agrónomo consultor fruto y hortícola y presidente de 5 al día ¿Cómo estás Mariano? Hola Eleonora ¿Cómo estás vos? Gracias por invitarme Bien, muy bien ¿Qué tal el mate? Gracias por el mate Espectacular Ah bueno, porque acá me lo critican bastante Ya que no hay zanahorias brócoli sobre la mesa entonces Tomamos mate Tomamos mate Muy bien Contanos cuál es la propuesta de 5 al día Bien, 5 al día es una ONG yo la presido en Argentina formamos parte de un movimiento mundial integrado por más de 40 países y la propuesta es incrementar el consumo de frutas y hortalizas su nombre 5 al día se referencia a las 5 porciones diarias que debiéramos consumir que debieran corresponder a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que lamentablemente en la mayor parte de los países del orbe no comemos 5 porciones diarias de fruta o de verdura ¿no? en el desayuno 5 porciones al día 5 porciones al día en realidad esta consigna fue acuñada en California en la década de los 80 hoy te diría que en algunos países está siendo considerada insuficiente por ejemplo los norteamericanos cambiaron su consigna y hoy la llaman More Matters que vendría a ser algo así como cuanto más mejor o más más del asunto y los franceses hoy la llaman más importa más importa y los franceses la llaman la moitié la mitad entonces los franceses plantean que en realidad la mitad de lo que comemos en el día en volumen en calorías en platos en porciones debieran ser frutas y hortalizas en un país como Argentina bueno proponernos la meta de 5 ya es un desafío porque estamos prácticamente en la mitad ¿cuál es la ingesta diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud? la Organización Mundial de la Salud no habla de porciones porque el tema porción puede ser un poco controversial para los norteamericanos es más claro que para los países latinos que no sabemos muy bien cuánto es una porción entonces la Organización Mundial de la Salud habla en gramos 400 gramos diarios pero lo importante es advertir primero que deben ser variados no sirve de nada consumir 400 gramos diarios de cítricos y nada de hortalizas porque tendremos mucha vitamina C pero poco antioxidantes folatos etcétera y es importante también advertir que estos 400 gramos no deben ser considerados incluyendo papa, batata, mandioca no porque sean malas sino porque consumir papa o batata o mandioca que aportan casi exclusivamente hidratos de carbono es equivalente a consumir pan pizza, fideo torta frita polenta todo lo que no sea papa, batata, mandioca está incluido prácticamente hortaliza verdura de hoja variedad entonces ahí aparece el tema bueno pero a mí no me gusta el brócoli ningún problema come otra cosa bueno pero en invierno el tomate es muy caro sustituilo por otra cosa bueno pero en mi pueblo yo vivo en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires y no llega en buenas condiciones la banana bueno pues se trata de sustituirlo por otra cosa ahora Mariano contame algunos los principales beneficios de comer algunas frutas y hortalizas típicas como para que nosotros la gente en su casa sepa como sabemos todos la naranja te da vitamina C alguna otra que por ahí no sea tan popular mira te comento yo soy agrónomo y no quisiera incursionar exclusivamente en la anteojera de decir el problema es nutricional porque el problema es cultural el problema es económico el problema es político y el problema es nutricional desde lo nutricional efectivamente somos un animal necesitamos ingerir todos nuestros nutrientes a través de la comida y nuestros nutrientes no son exclusivamente calorías si estamos en una condición de desnutrición aguda como de pronto algún compatriota Vichy del Chaco que está en un contexto de extrema pobreza obviamente lo primero son las calorías y si se tratara de consumir calorías bueno consumirse grasa podría llegar a ser una solución porque si uno está con una insuficiencia calórica terrible lo primero son las calorías lo segundo son las proteínas si tenemos suficiencia calórica es necesario tener la dosis proteica a partir de ahí lo necesario es tener una dieta equilibrada y que no nos pasemos de calorías porque en la República Argentina es bastante probable que salvo algunos bolsones de extrema marginalidad por ejemplo Río Bermejo Alto Río Bermejo en la frontera entre Formosa y Salta en general es razonable reconocer que los sectores de menor ingreso son los que tienen una dieta hipercalórica y como dice Sergio Britos hoy es bastante probable que alguien sea pobre y al mismo tiempo obeso porque tiene una dieta casi exclusivamente basada en grasas y hidratos de carbono y pobre en todo lo demás por ahí comen solamente arroz, fideos constantemente pan, mate cocido exactamente y seguramente tiene 3000 calorías claro pero no está bien nutrido exactamente entonces la doctora Alberti Nassi presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Naturista acuñó una palabra que es muy piola que es la disnutrición no la desnutrición sino la disnutrición que quiere decir comer mucho de lo que no debemos y comer poco de lo que debiéramos claro entonces estamos integrando un movimiento hace un par de semanas atrás en la fundación producir conservando Juan Liach lanzó una propuesta que es hambre cero nutrición 10 y que me parece muy interesante y se ha conformado un foro bastante interesante en internet de varios colegas que diría el horticultor soy yo el resto son ganaderos lecheros de la industria agroalimentaria etcétera y estamos proponiendo un poco esta idea no se trata solo de la suficiencia calórica se trata de la diversidad alimentaria y ahí aparece la componente política cuando la república argentina se preocupa exclusivamente de garantizar que la carne siga barata con las consecuencias que eso ha tenido de descalabrar la industria ganadera y que ahora tenemos la carne más cara pero estamos mirando con una condición de tuerto ¿no es cierto? porque estamos mirando sacralizar una dieta que históricamente nos caracterizó como un país privilegiado en el mundo porque es cierto que cuando los abuelos inmigrantes vinieron a la Argentina la abundancia de carne era un privilegio total hoy es casi una rémora que nos está llevando a que ya no la exportemos a que la tengamos carísima y eso por políticas cerradas estamos en un proceso inflacionario más o menos severo en el diario de ayer se hablaba de los aumentos del combustible de los aumentos ahora preelectorales ojo que en un contexto inflacionario las frutas y hortalizas padecen mucho porque como no son prioritarias entonces la gente gasta más dinero para otros alimentos y le queda menos para frutas y hortalizas increíblemente en los últimos 3-4 años los alimentos prácticamente se han duplicado de precio y las frutas y hortalizas valen lo mismo ahora esto es un tema cultural que va a llevar un tiempo concientizar a la gente de la importancia que tiene esta nutrición bueno los cambios culturales se producen porque por ejemplo en la República Argentina no se comía pescado crudo y ahora estamos grabando este programa en un estudio del barrio de Palermo donde está lleno locales de sushi entonces los cambios culturales se producen la relación entre padre e hijos pareja, marido y mujer la relación con la política los cambios culturales se producen los alimentarios a veces son un poco lentos y si la política pero son posibles son posibles pero la política debe contribuir a ello si la política en cambio persiste en sacralizar un modelo viejo y considerar que cualquier otro cambio es negativo bueno tenemos un obstáculo un trabajo en conjunto bueno Mariano muchísimas gracias el agradecido soy yo muy claro estuvimos con Mariano Winograd entonces presidente de 5 al día aquí en Hombres de Campos ya salió revista Clarín Rural de Abril-Mayo con una investigación sobre los nuevos pioneros quienes son estos pioneros que comenzaron a sembrar sin labranzas hace tres décadas y hoy gestionan su empresa agropecuaria a partir de agricultura certificada repasamos los conceptos más importantes de esta gestión que permite capturar un valor diferencial además en esta edición el especialista Roberto Peralta analiza las plagas de las que hay que cuidarse durante abril y mayo el análisis de lo que fue Expo Agro 2011 ganadería maquinaria agrícola y muchos otros temas revista Clarín Rural en todos los kioscos del país a sólo 3 pesos con 50 Clarín el gran diario argentino llámenos al 0800 888 9888 Automóvil Club Argentino siempre es mejor ser socio No, no 3, 4, 5, 6, 7 10, 96 pesos En remate feria mercados de concentración y ventas directas Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación y vencimientos en función de su ciclo productivo Consulte todos los beneficios desde de Banco Galicia de Banco Galicia punto com barra agro ¿Qué es lo que? No, no te irás con las estrellas romperás el mundo en dos tendrás con la tormenta por las noches sin amor tendrás con la tormenta por las noches sin amor Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós El signo de la luna se decuna la canción El signo de la luna se decuna la canción Hoy siento que es la vida que te regala un día El corazón semillas para plantar tu herida Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor Sos un nuevo día libre que traes para los dos Sos un nuevo día libre que traes para los dos Bueno, allí estaban las fotos, lindísimas Lindísimas las fotos que nos hacían llegar a info.hombresdecampo.tv ¿Trajiste fotos de Relicó? Traje fotos de Relicó, sí, sacamos fotos ¿Tiene que traer alguna la semana que viene? Vamos a tener fotos Si fue al final del programa me van a ver ordeñando ¿Sí? Cuando termine el programa Bueno, perfecto Recién ahí, a lo último último ¿El programa de hoy? Vamos a dedicar el programa de hoy a la gente de Carmen de Patagones En la provincia de Buenos Aires Es una de las ciudades más australes de la provincia de Buenos Aires Y sí, la última, ¿no? Exacto, 937 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires Cruzás el puente y estás en Viedma Y estás en Viedma, exactamente ¿Ya es como se le dice a la gente de Patagones? Hola, buen día, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Y después de eso, ¿cómo te va? Maragato Maragato Se le dicen Maragato Sí, ¿por qué? Exactamente, ¿sabes por qué? Porque los primeros pobladores que poblaron la Patagonia, valga la redundancia Venían de Galicia Y los que llegaron aquí a Carmen de Patagones Venían de la provincia de León Que le dio, de España, ¿no? Que le dieron el nombre allí a la comarca de la Maragatería Así se llamaba Y de ahí entonces viene Maragato ¿Y vos? Fue hasta el colegio en realidad Sí, al colegio en realidad Exacto, allí aprendí todo Vamos a leer el mail Entonces, ¿qué nos llegó? Sí De Tita Heredia De Monteros, provincia de Tucumán Así que un beso grande a la gente de Tucumán Nos dice Hola, amigos de hombres de campo Nunca entendí el origen de una frase A ver si ustedes me pueden ayudar A ver, yo no ¿Por qué cuando una persona finge o simula tener dolor Ante un hecho desgraciado Se dice que tiene lágrimas de cocodrilo? Besos Nos pregunta Tita Heredia Monteros, provincia de Tucumán No sé, ¿vos lo sabés? Sí, en realidad lo averigué No es que lo sabía apenas leí el mail Eso es el libro de Petete La producción lo averiguó por nosotros A ver A ver Los cocodrilos cuando salen del agua A buscar a su presa Necesitan mantener los ojos humedecidos Porque si no, no pueden ver bien Entonces generan lágrimas Su lagrimal genera lágrimas Para humedecer sus ojos Porque están fuera del agua Ah, mirá vos Entonces de esa manera Ellos sí están llorando Y también Como el lagrimal está No, es falso, no están llorando No, es falso Por eso se dice lágrima de cocodrilo Exacto Y también mientras están comiendo a su presa Lloran ¿Por cómo comen? Están comiendo a su presa Lloran ¿Por qué? Porque el lagrimal está muy cerca De la glándula cerebral Ah Entonces cuando ellos La mandíbula empieza a movilizarse Eso genera también que ellos lloren Cuanto más rico más llora ¿Viste? Cuanto más rico Así que ya sabemos por qué Se le dice a alguien Lágrimas de cocodrilo Bueno Te quiero ver ordeñar Me vas a ver Pero no Ordeñar al final del programa Bueno Pero estuvimos ahí Celebrando aparte del 25 de mayo Los 40 años Del colegio agropecuario de Ralicó En La Pampa Veamos la nota Estamos aquí celebrando Los 40 años Del colegio agropecuario Ralicó Este colegio que formó en valores A miles de argentinos Y también les dio herramientas Para abrirse camino en la vida Un gusto para mí Acompañarnos hoy Para festejar los 40 años De nuestro querido colegio agropecuario de Ralicó Y más aún En una fecha tan especial Como es la celebración De este primer gobierno patria Desde la sociedad rural argentina Entendemos que es nuestra obligación Brindarles a ustedes La oportunidad de acceder A una educación de calidad Que encuentren aquí La posibilidad de capacitarse Para enfrentar los desafíos Que se les presentarán en el futuro Una caricia al viento Y se calma Una palma al mar Y se calla Una sonrisa al sol Y aparece Una mirada a la luna Y se duerme Un suspiro a la flor Que elijas Un deseo Al color que digas Un respiro Al aroma Y perfuma Una canción de amor Y en tus manos Florece Los chicos se forman No solo En la parte técnica Sino que se forman En valores Los alumnos De este colegio Son diferentes En eso Viven Lo que hacen Aman lo que hacen Este Y bueno Las familias Apoyan eso La tradición La cultura Del campo El trabajo Del campo La responsabilidad Los chicos acá Se forman en eso En valores Bueno Cuando ingresan Hay que sostenerlo Como Son los pollitos Las gallinas Con los pollitos Realmente Uno lo siente así Y El que piense distinto Está equivocado O sea La docencia es eso O sea Tenemos Esta criatura Que tiene que crecer Con nosotros Gracias a Dios Digo yo Les digo siempre Les he dicho A mis compañeros De trabajo Estos chicos Están de lunes a viernes Con nosotros Y los podemos orientar Cultivar Este Y es lo que hacemos Y se nota Cuando salen Porque los chicos No se quieren ir Viviana ¿Qué sentís vos En el contacto diario Con los chicos Al verlos crecer Al verlos Educarse Es una relación Que se logra Con los chicos Muy especial En donde se aprende A conocer De otra manera Los chicos Muchos chicos Que no están O sea Que no van muy seguido A su casa Entonces Cualquier problemita Uno enseguida Los ve Y bueno A ver Qué es lo que pasa Tratando de Apoyarlos O de buscarle La vuelta Para mejorar Su situación Están solos Acá Tienen mucha gente Que los acompaña Pero no tienen A su mamá O a su papá Que los ayuda A estudiar A hacer la tarea Entonces El trabajo En el primer año Se basa Básicamente En hacer De guía De los chicos A organizarlos Bebo Asuma Ya sus rayos Iluminan El histórico Convento Tras los muros Sordos Yo tengo a mi hija Tamara Chodelca En primer año Bueno La decisión de ella Fue de venir ella A esta escuela Ella solita Decidió venir Sí Ella tomó la decisión Porque le gusta mucho Estar con los animales Entonces bueno Creo que es el lugar Más indicado Y realmente Está Muy contenida Tiene muchas perspectivas Le gusta mucho Lo que le enseñan a hacer La mejor enseñanza Lo mejor para ellos Porque ellos lo eligieron Porque no podés mandar Un chico a un lugar Donde no le gusta estar Un título bajo el brazo No te lo va a sacar Nadie Somos Gente común No tenemos campo Mi marido es Este Hace fardo Hace rollos Sí Así que bueno Y tenemos una quintita Con cuatro o cinco vacas locas Así que Es mucho el esfuerzo Para Pero bueno Gracias a Dios Él Ha sido becado siempre Se destaca mucho Los chicos que han venido Que han pasado por esta clase De escuela Al chico En la universidad Sí Más allá de aprender física Matemática Y la materia básica Nos dio Los valores que son la vida El saber defenderse solo El orgullo más grande mío Fue cuando traje a mi hijo Para ver Para que viera Este colegio Y dijo Quiero estudiar en este lugar Soy César Tengo 15 años Mi sueño Es cuando me egresé de acá Estudiar En veterinario Egresarme Tengo pensado Cuando me egresé de acá Es irme A estudiar veterinaria Y También aplicar Todos los conocimientos Que estuvimos estos Cinco años acá dentro O sea Entrás Y aprendes un montón De cosas Y después Hablas con chicos Que ya egresaron Y dicen Lo vas a extrañar después Muy lindo Aparte Te enseñas muchas cosas Que después Te sirven para un futuro La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Estampillas de ahorro Estampillas de ahorro San Luis Coleccionables Con valor nominal en dólares Adquirirlas es muy simple Solo ingresa en www.estampillasdeahorro.sanluis.gov.ar Y empeza a ahorrar De la forma más segura Nuevas estampillas Weatherwise de Argentina Nos visita habitualmente ¿Cómo estás? Muy bien Choro Bien Hablamos siempre De las mismas cuestiones Que tanto preocupan Al productor Lo primero es ¿Ya pasó Lo peor De esta niña Que trae seca? Se fue la niña ¿Se fue? Se fue la niña Estamos en un proceso Que se llama neutro Siempre hablando del océano Neutro para el agro Implica periodos o pulsos secos También implica Que la atmósfera Busca regularizarse Pero todavía no logra Sacarse de encima La señal niña Por eso es que de repente Llovió una enorme cantidad Sobre finales de abril Niveles de 130, 70, 80 En lugares que no llueve Esa cantidad Mucho A donde Lo que quedaba el verano Se enfrentó con el invierno Ese choque produjo esto Y son señales de la niña Pero por el otro lado También Lo que quiere decir En base a tu pregunta Que el mes indicado Para sembrar el trigo Desde mi modesta opinión Es el mes de junio 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 Y no julio Porque julio Prácticamente ya Ya Julio se van a disminuir Casi a cortarse las lluvias Mira vos O sea que Ahora en la semana que viene Deberían empezar Deberían considerar seriamente Sembrar el trigo Sí En junio Porque coincidiría Con la floración El trigo va Tiene que florecer Para luego En cada florcita Producir un grano Pero para ese momento Necesita que le llueva Por lo tanto Es como regar una planta En el balcón Que tiene que llover En el momento exacto Exacto Ese mes va a ser octubre Si se lo siembra En junio Y hay que adaptar Las variedades Para las Digamos Para que florezcan En octubre No más tarde Decime ¿Invierno duro? No Invierno en realidad Moderado Casi agradable ¿Casi agradable? Casi agradable Porque el único mes Que realmente va a ser frío Va a ser junio Después julio Desde el punto de vista Meteorológico Sí Va a ser un mes Donde las temperaturas Van a tender a estar Digamos Levemente Sobre las normales Primavera Primavera Inicialmente lluviosa Lluviosa Inicialmente lluviosa Es toda una definición La que estoy dando Desde el punto de vista De los que planifican Soja Maíz Sorgo Y todo lo demás O sea que Inicialmente lluviosa En primavera Inicialmente Quiere decir Que va a seguir lloviendo Pero que la mejor lluvia Va a estar al principio Y después de Digamos Octubre Y lo último Que es uno De los miedos del campo Que son las Recién hablamos con Marcelo Que hablaba de azul Y que se yo Casi a fin de año Una helada ¿Se espera alguna helada tardía? Desde el punto de vista De la tecnología Que manejamos hoy en día En el caso de Weatherwise Argentina Que no vemos Heladas tardías Pero Estamos en mayo todavía Sí, sí, claro Bien Dicho eso Lo prudente sería Acercarnos al mes de octubre Y mejor Sobre finales de octubre Para rechequear Claro La probabilidad Porque hay una situación Que no maneja el hombre Ni la tecnología del hombre Que está relacionada Con la Antártida Que es lo que él dijo Marcelo dijo Este Pero sería En base al panorama Que vemos hoy en día Nosotros entendemos Que no hay heladas tardías Pero no se puede adelantar tanto Hay que hacer un rechequeo Allá por Cuando comience la primavera Yo creo que Tiene que haber Dentro De cualquier planificación Un cierto grado De prudencia Igual Terminamos Antonio Pero Qué maravilla Cómo se habla ahora Hacia adelante Tanto Cómo se puede Pronosticar En realidad Tenemos dos fuentes De información Que nos permiten ver Día a día Un año y medio Para 58.000 puntos En el mundo Pero Está pensado Para el mundo urbano Fiesta Casamiento Claro Claro Wetherwise Lo adapta Al área agropecuaria Pero En realidad Lo que sucede Es que la gente No me cree tanto Esa es una cuestión Religiosa Fe Y después Tenemos Otra fuente más Norteamericana Que voy a ver Si la podemos adaptar Al mundo agropecuario Más allá De la Argentina Este Pero esa ve 11 meses Todo lo que sea Nunca jamás Volúmenes de agua Si temperaturas Mínimas Máximas Y este Promedio Bueno Acá estás cumpliendo Siempre Muchas gracias Lo que sí se cumple Gracias Anthony De nada Cholo Anthony Dean Weatherwise Argentina El tiempo para el campo Hombres de campo Para saber hoy Qué haremos mañana Vení al Congreso Tecnológico CREA 2011 22 23 Y 24 De junio En el Estadio Orfeo En Córdoba www.tecnologico CREA O al 011 4382 2076 Primera jornada Campo del IPCBA En América Provincia de Buenos Aires Martes 31 de Mayo Establecimiento La Pastora Estación Condarco Organiza IPCBA Participan INTA y CREA América Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011 53 53 50 90 El campo O mejor la agroindustria Dada su contribución Al desempeño Y desarrollo De la economía argentina Es una parte significativa De la resolución De los problemas argentinos Eso no es literatura La agroindustria Por ejemplo Representa El 20% De producto bruto Más de la mitad De las exportaciones Un tercio Del empleo En la Argentina Y una significativa Parte de las recaudaciones Los problemas del campo O de la agroindustria Deben ser resueltos Con equilibrio Equidad Y sin dejar de ser parte De lo que es el todo Que es la economía argentina Bien y aquí estamos Con Jorgito Pandini ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Elio? Buen día ¿Cómo andás? Muy bien ¿Y vos? Bárbaro Vamos a hablar de neumáticos El cuidado Entenderlos un poquito más Un poquito de neumáticos Que son muy importantes Y para empezar A hablar de neumáticos Es a ver ¿Cómo se lee un neumático? ¿Cómo se lee? ¿Qué quiere decir eso? Se lee un neumático Y se lee un neumático Viste que a los costados Que los numeritos ¿Numeritos de costados? Numeritos y letras Y eso significa algo Para empezar Uno tiene que elegir Un neumático Que esté en el manual De usuario de tu auto O sea No cualquier neumático Le va a cualquier auto No cualquier neumático Le va a cualquier auto Y eso tiene que ver Con eso que está al lado Que nos indica Qué tipo de neumático es Normalmente uno mire Y dice Por ejemplo 195 70 R15 ¿Qué quiere decir? 195 Es el ancho Del neumático En milímetros Es el ancho del neumático Perfecto Casi 20 centímetros El número que sigue Es 195 70 Ese 70 es una proporción Es el 70% De ese ancho Nos va a explicar Cuál es el alto Viste que algunos son Más bajitos Otros son más altos Ese segundo número Es una proporción Del primero 195 70 es un 70% R Que casi todas Es radial Son neumáticos radiales ¿Qué quiere decir Un neumático radial? Es la construcción De neumáticos Antes no había radiales Es una tecnología Que se hizo nueva Antes te acuerdas Que tenían cámaras Neumáticos Eso ya no fue Son los radiales Y finalmente El último número El 15 O el 16 O el 14 Es el diámetro Es la medida de la llanta Es expresada en pulgadas ¿Sí? Otros dos números que hay Que siguen a eso son Una letra y un número La letra puede ser B Puede ser una S La letra indica Para qué velocidad Es ese neumático Algunos neumáticos Son para andar Hasta 160 180 200 240 Neumáticos para 300 kilómetros por hora Cada neumático Tiene una Una consistencia Según la velocidad Que puede tener Y el último número Que ya es muy técnico Expresa el índice de carga Es decir Esos neumáticos Cuánta carga soportan Entonces Esto es lo primero Que queremos decir Ahora un usuario Todo esto No lo sabe seguro O sea Llegas a un lugar Pero es bueno Tenerlo en cuenta Que si vas a cambiar El neumático Mirale el número Y que el que te van a poner Sea el mismo número Ah, perfecto Porque si vas a tener Un problema O sea, el divino de fábrica Es el ideal Exacto Hay que ver el manual El sábado que viene Te voy a contar Cómo se cuida el neumático Dale Porque es muy importante Sí, hay que rotarlo Hay que... Bueno, de todo Ok, veo que hoy Metíaste el bombo con el mate No importa El sábado que viene Lo tomamos No, hoy mate no Gracias, Jorgito Seguimos No, hoy mate no No, hoy mate no No, hoy mate no En el centro En el sur Para cada zona y ambiente Hay un super maíz nidera De excepcional rendimiento Y con todas las tecnologías Super maíces nidera Genética de avanzada Bueno, estamos en el cierre, muchachitos Bueno, yo lo recuerdo Qué placer tenerte a vos acá, eh Gracias, Jolo El placer es mío Cuando no estás en Bruselas Estás en Asia Cuando no estás en Asia Estás en... En la angostura Una nota de la angostura muy buena Alguien del equipo Se tiene que sacrificar Sí, totalmente Contar que está el rally en Córdoba Este fenómeno del automovilismo ¿Cómo les gusta los cordobeses el rally, eh? Un millón de personas en la montaña Además es una buena excusa Porque es un fenómeno social Los tipos se van al jueves Y dicen a la mujer querida Se encanta Vuelvo el lunes Asado, todo en la sierra Llueve, truena, graniza Paisaje Ellos felices, ellas felices Todos contentos Todos contentos Lindo paisaje para el rally Es uno rally técnicamente Más exigente del mundo Para los pilotos Y para los autos Vino el capo máximo, ¿no? Vino el capo El capi de tu telecapi Así que es muy Técnicamente es muy complicado ¿Estuvo en el obelisco? Estuvo en el obelisco Roadshow, Sebastián Lueb Con el Citroën que corre este año Con el DC3 O el rally car También está Ford Y el rally se viene fuerte Porque el año que viene Atenti Empieza mini a correr Y el otro año El 2013 Te lo cuento Volkswagen abandona el Dakar Y ya va a tener un equipo oficial Para el rally Con un auto Un polo europeo Así que las marcas Se vuelcan al rally Bueno Bien, para todos los interesados En cría vacuna Va a haber una jornada de capacitación Para cría vacuna En Bellavista En Buenos Aires El próximo 10 de junio A cargo del ingeniero Emilio Bernet Para más informes www.evernet.com.ar O a los teléfonos 44-68-0763 O 153-276-2189 Entonces 10 de junio Jornada de capacitación Para cría vacuna Bueno Que tengan buena semana Igual Gracias Gracias por los favoritos recibidos Gracias Me voy a la comunión de Jazmín ¿Eh? ¿Sí? ¿Tenés comunión? Tengo comunión Ahora, ahora Yo quiero ver Yo quiero ver Me falta ver la ordenada ¿La ordenada viene ahora? Oh, bueno Quédense ahí Hasta la semana que viene País Buena vida Anseñales el despunte A ver, decime Por acá Por ahí Mirá Logré el despunte Especable No puedo querer Haberlo logrado ¿Cuál es aquel camino Que tengo que tomar? Si solo hay un destino Al que puedo llegar Si siempre viajes solo Y siempre vos Fuiste mi parón En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada Y saber ¿Cuál es el camino? Presentó Sociedad Rural Argentina Acompañó a hombres de campo Telecom Díaz Díaz Gracias.